Al efectuar el recorrido nocturno durante el toque de queda de este martes, Carabinero señaló que durante la primera noche hubo cinco detenidos por diversas circunstancias quienes se encontraban violentando la medida restrictiva de circular en esos horarios de 22 horas a 5 am. Agregó el oficial uniformado que la misma tónica se repite esta noche de martes que la gran mayoría de las personas ha respetado la norma de no circular y en esos horarios bastante similar a lo que ha decidido la noche 1 en Talca. La verdad las cosas que la gente ha hecho caso en su gran mayoría, ¿no es cierto?, este toque de queda en lo que es la comuna de Talca. Anoche tuvimos solamente cinco personas que fueron sorprendidas que eran andando este toque de queda y hoy día la verdad las cosas que se ve una tónica como ayer el día domingo. Muy poca gente, la gente que anda circulando anda con su salvoconducto correspondiente, así que bueno, está empezando esto, estamos haciendo un trabajo conjunto efectivamente con personal de ejército. El patrullaje lo efectúa carabineros conjuntamente a personal de ejército, para ello existe personal de enlace entre ambas instituciones, también se hace referencia a la gente de situación de calle, considerando que está en su hogar, por ende solo se conversa con ellos. En general bastante tranquila las primeras horas del toque de queda en esta segunda noche. Hay un trabajo en conjunto, como les dije, con personal de ejército, tenemos un funcionario de enlace para cualquier situación o contingencia que se produzca durante el toque de queda y esa es la comunicación directa que tenemos con el funcionario. Está planificado obviamente estos servicios en conjunto y bueno, la gente calle, entonces lo acaba de decir, la calle es su domicilio, se conversa con ellos en todo momento y obviamente tiene un trato diferente. Se indicó que personas que deben salir antes de que finalice el toque de queda lo hace con sus correspondientes salvoconductos, como ejemplo quienes ejercen labor de guardias, agricultores que llevan productos a macroferia, personal de servicio médico, entre varios otros. Por lo general está circulando la gente que trabaja en la noche, guardia de seguridad, que tengan acreditado su tarjeta de identificación por parte de OSD y carabineros, la gente que trabaja en los servicios de urgencia, servicios médicos, la gente que trabaja en empresas que son de bienes, que necesitan trabajar, por ejemplo el personal de EPF y bueno, ya acercándose obviamente un poquito más a las 5 de la mañana, la gente que va a la feria, que trabaja en la feria, que también se levanta muy temprano y en sí son todos documentos de salvoconductos, gente que acredite que realmente tiene que hacer algo imprescindible en esta hora que tiene el toque de queda y donde nosotros obviamente la autorizamos con el salvoconducto. Finalmente se indicó que en comunas más pequeñas como San Rafael, San Clemente, Pelarco se ha respetado en 100% el toque de queda.